¿Qué es el SARS-CoV-2? Es un coronaviride, pertenece a la familia coronaviride y tiene cuatro proteínas estructurales que también las tienen sus SARS-CoV, que son la proteína S, la proteína E, que es la proteína de moltura, la proteína M, que es la proteína de membrana, la proteína N, que es la de la núcleo cápside y el genoma del virus es una ARN con polaridad positiva. De estas proteínas estructurales hay una que destaca, que es la proteína S, la proteína del spike, que ven aquí, que es la proteína que da forma a esta corona, a esta forma de corona que se ve cuando se utiliza la microscopía electrónica para visualizar el virus. Y esta proteína S es la que utiliza el virus para interaccionar con la célula eucariota. Recuerden ustedes, estamos hablando de un virus, el virus tiene que penetrar dentro de la célula eucariota con la finalidad de replicarse. El receptor de esta proteína S es la enzima conversiva de la angiotensina 2, la AC2, y aquí vemos en este esquema esta interacción de la proteína S con el receptor de la célula eucariota. Concretamente, de la proteína S, el dominio de interacciones, el dominio que se denomina dominio de unión al receptor. Y ahí encontramos dos diferencias significativas con respecto a la proteína S que encontramos en SARS-CoV. Una de ellas son mutaciones en esta región, en este dominio de unión al receptor. Estas mutaciones generan cambios en aminoácidos y estos cambios en aminoácidos elevan la afinidad del dominio de unión al receptor de la proteína S por su receptor. Hay una afinidad, hay una unión más estrecha entre esta proteína S y su receptor, con lo cual hay una mayor penetración. Esta es la primera diferencia importante de SARS-CoV-2 con respecto a SARS. Esta mayor afinidad de la proteína S por su receptor. La segunda gran diferencia estriba en este pequeño cambio que vemos aquí en la secuencia de nucleótidos del gen que codifica la proteína S. Es una incorporación de 12 nucleótidos y estos 12 nucleótidos generan una aparición de cuatro aminoácidos y generan un lugar de rutura o de proteólisis por parte de la furina. Esta proteólisis por parte de la furina activa la proteína S y facilita la penetración del virus en el interior de la célula eucariota. Ello hace que la replicación en el interior de la célula eucariota sea muy superior. Se han llegado a detectar 10 a la 8 partículas víricas en las muestras de frotis nasofaringio obtenidas de pacientes con COVID-19. O sea que estas dos diferencias entre SARS-CoV-2 y SARS-CoV marcan probablemente esta diferencia, esta mayor penetrabilidad del virus en el interior de la bacteria. Hemos hablado del receptor. El receptor hemos dicho que era la enzima conversiva de la angiotensina 2, el AC2. Y hay un par de estudios que se centran en este receptor. Fíjense ustedes, este estudio del JAMA publicado recientemente, que analiza la expresión de este receptor, del gen, a nivel del epitelio nasal. Y vemos que a medida que aumentamos la edad, aumenta la expresión del receptor. Con lo cual tenemos un número superior de receptores a medida que aumentamos la edad de los individuos. Otro aspecto importante del receptor es que en este estudio se compara el nivel de expresión del receptor y se ve que es muy superior a nivel nasal entre adultos y niños. A nivel bronquial, también, el número de receptores es superior en adultos que en niños. Hay un nivel también superior en el epitelio de la zona superior del tracto respiratorio con respecto a la expresión a nivel de pulmones, que es muy inferior. Luego hay otro aspecto importante con respecto al receptor. Se ha comprobado que hay un aumento en la expresión del receptor en individuos que fuman, en fumadores o en individuos con EPOC. En individuos asmáticos también hay un incremento del número de receptores. Y en el caso de la hipertensión podría ser otro factor que explicaría que estos individuos con hipertensión podría ser un factor de riesgo porque el número de receptores también en el epitelio endotelial del endotelio vascular es muy superior. O sea que vemos que desde el punto de vista de patogenia, esta interacción entre la proteína S y su receptor, el AC2, juega un papel importantísimo y marca probablemente una diferencia importante con respecto al SARS-CoV-2. Si analizamos las posibles dianas terapéuticas del SARS-CoV-2, encontramos diversas aproximaciones. Encontramos, por ejemplo, que se ha utilizado un receptor soluble humano. Este receptor competiría con el receptor que encontramos en la célula eucariota. Habría una competencia entre la proteína S y el receptor soluble con respecto al receptor que encontramos en la célula eucariota. Eso podría ser una primera aproximación terapéutica. Se han descrito también inhibidores de una proteasa que, junto con la furina, juega un papel importante en la proteólisis de la proteína S y en la penetración y en la adherencia del virus en la célula, que es la proteasa TMPRSS2. Esta proteasa, hay dos inhibidores de esta proteasa que se utilizan fundamentalmente para pancreatitis. Son el NAFAMOSTAT y el CAMOSTAT. Son inhibidores de esta proteasa y parece ser que podría jugar también un papel importante en bloquear esta primera interacción del virus con la célula eucariota. Luego encontraríamos la hidroxicloroquina y la hidroxicloroquina que actúan a nivel del disosoma, del endosoma. Y aquí lo que hacen es cambiar el pH y esto probablemente bloquea la replicación del virus. Luego tenemos otros antivirales, lopinavir, ritonavir, que actúan inhibiendo una proteasa necesaria en la replicación del virus. El disulfaram igual, inhibe otra proteasa. Luego encontramos el REN-desivir, que ha sido ampliamente estudiado y que bloquea la RNA polimerasa, que es necesaria para la replicación del virus. Y estos serían los puntos, Diana, fundamentalmente para el desarrollo de antivirales. Habría otra aproximación, el umefenovir, que es una antiviral, se utiliza para la gripe, está comercializado en Rusia y en China. Y lo que hace es impedir la trimerización de la proteína S y esta inhibición de la trimerización hace que también el virus no adquiera su conformación estructural definitiva. Cuando pasamos a discutir lo que hemos aprendido desde el punto de vista de diagnóstico microbiológico de la COVID-19, hay tres aproximaciones o tres ensayos que podemos utilizar. Sin duda alguna, el más utilizado y el que se sigue utilizando a día de hoy para definir el diagnóstico durante la fase aguda de la infección es la RT-PCR, la reacción en cadena de la polimerasa con transcripción reversa. Luego entraremos con más detalle. Podemos utilizar también la detección de antígenos virales. Con ambos, mediante la RT-PCR, que detecta el genoma viral, y con la detección de antígenos virales, lo que estamos haciendo es un diagnóstico directo. Estamos detectando directamente la presencia del virus en la muestra, que luego veremos qué tipo de muestra utilizamos. Sin embargo, los kits diagnósticos que utiliza la detección de antígenos virales, que están hasta el día de hoy comercializados, presentan muy poca sensibilidad. Tan poca que es imposible utilizarlo en el día a día del diagnóstico microbiológico. Otra posibilidad sería utilizar el diagnóstico indirecto, la detección de anticuerpos, la detección de la respuesta inmunitaria frente a SARS-CoV-2, tanto si hablamos de inmunoglobulinas A, inmunoglobulinas M e inmunoglobulinas G. Desde el punto de vista de diagnóstico, en la fase aguda durante los cinco o seis primeros días, se recomienda utilizar la detección de anticuerpos en aquellos pacientes que presentan PCR negativa, de manera repetitiva. El inicio de la sintomatología es superior a cinco o seis días, con lo cual ya podrían existir anticuerpos, y la detección de anticuerpos podría ser un complemento, como digo, al diagnóstico de la fase aguda de la infección. ¿Qué muestras utilizamos? Sin duda alguna, la muestra es crucial, una buena recogida de la muestra es crucial para obtener un buen diagnóstico, un buen resultado, desde el punto de vista de diagnóstico microbiológico. Las muestras que podemos utilizar son el frotis orofaringio, el frotis nasofaringio, el esputo y muestras de vías respiratorias bajas. Todas ellas necesitan, la persona que recoge la muestra necesita una protección y la muestra se recomienda que una vez recogida se deposite en una solución que inactiva el virus y se transmita o se transfiera al laboratorio mediante estas condiciones de inactivación. Existiría una quinta muestra que creo yo que es interesante, es la saliva. Nosotros hemos hecho un estudio en el cual valoramos la presencia de virus en la saliva de individuos con diagnóstico clínico de COVID-19 y encontramos un 90% de sensibilidad cuando lo comparamos con el frotis nasofaringio. La ventaja que tiene la saliva es que el mismo paciente la puede recoger, no hace falta que utilicemos una protección por parte de la persona que recoge la muestra, o sea que la saliva sería una alternativa interesante a discutir. Bien, la RT-PCR, como toda PCR, tiene tres pasos. El primero de ellos es la extracción del ácido nucleico. Hemos dicho que el ácido nucleico del coronavirus del SARS-CoV-2 es ARN, extraemos el ARN y a continuación lo que hacemos es preparar la reacción y finalmente lo que hacemos es amplificar y detectar genes asociados al virus, genes específicos. Hay varios protocolos de utilización de diversos genes. Hay el gen N que codifica la nucleocapside, el gen E que codifica la proteína de envoltura y el gen que codifica la polimerasa. Estos son los tres genes que con mayor frecuencia se utilizan en los diversos protocolos para detectar la presencia del virus. La vía que empezamos a utilizar nosotros en las primeras semanas de detección del virus era la vía clásica, era una PCR convencional, la cual teníamos que extraer el virus, perdón, extraer el RNA del virus, preparar la reacción y luego someter la amplificación de detección. Esto llevaba mucho tiempo, requería una labor por parte del técnico con una dedicación muy alta. A partir del desarrollo de las casas comerciales se han incorporado plataformas integradas con alta capacidad que permiten generar un resultado en tres o cuatro horas. Estas plataformas integradas quiere decir que nosotros depositamos la muestra en estas plataformas y al cabo de trece horas y media o cuatro tenemos el resultado. No necesitamos de un técnico de laboratorio que esté preparando la extracción, la preparación de la reacción y la amplificación y detección. O sea, son sistemas automatizados. Permiten procesar unas 90 muestras a la vez. El problema es que tardamos tres o cuatro horas. Pero además de estas plataformas de high throughput, con elevada capacidad para procesar muchas muestras, existen unos sistemas integrados rápidos, aquí he puesto el símil de la Nespresso, porque de alguna manera, en cuanto a tamaño, por lo menos son muy similares. La primera de ellas es el estat de diagnóstica de la empresa KIAGEN. Además de detectar el SARS-CoV-2, detecta otros virus respiratorios. Esta es la plataforma, es un sistema muy pequeño. Tiene capacidad para una sola o una muestra, pero el resultado lo tenemos, lo disponemos de él en una hora. El segundo sistema sería el sistema de GeneXpert, de la casa Cepheid. Aquí amplifica el gen N2 o la región N2 del gen N y el gen E. También una hora aproximada, un poco menos de tiempo de detección. O sea, que en una hora tenemos el resultado. Y la tercera plataforma integrada es el sistema, que es el sistema de liaison de la empresa Diasorin, que amplifica también dos genes. O sea, ventaja es que en una hora, una hora y media, tenemos el resultado. Desventaja que procesa un número limitado de muestras. Hay un estudio comparativo, en el cual compara dos sistemas rápidos, Inexperis y Implexa, que tenemos el resultado en una hora, con respecto a dos plataformas que tienen el resultado mucho más tarde, pero que pueden procesar muchas más muestras, que son la plataforma Panther y la plataforma COVA 6800. No entraré a detallar la tabla, pero en definitiva lo que ellos ven, que es que la correlación entre estas cuatro plataformas es casi del 95%. Es una muy buena correlación con respecto a una PCR clásica, como decía al principio, haciendo la extracción, preparación de la muestra y amplificación y detección. O sea, que son plataformas que, además de ser automatizadas, de requerir un poco tiempo por parte del técnico de laboratorio, generan unos resultados con una elevada sensibilidad y especificidad. Si analizamos la cinética tanto de la aparición del virus como de la aparición de los anticuerpos, ya ha sido comentado anteriormente que antes del inicio de los síntomas podemos encontrar ya virus, podemos detectar virus en la zona de la nasofaringe de los individuos en una fase presintomática o en los individuos asintomáticos. Este virus se va replicando en la zona de la nasofaringe y, como he dicho al principio, puede llegar a niveles de 10 a la 8 y luego disminuye progresivamente. La aparición de anticuerpos empieza con la aparición de inmunoglobulinas M alrededor del sexto o séptimo día. Al cabo de uno o dos días aparecen las inmunoglobulinas G, las inmunoglobulinas G se mantienen más en el tiempo, mientras que las inmunoglobulinas M desaparecerían mucho antes. Esta sería la cinética de respuesta inmunitaria. En esta tabla vemos que, si tenemos una PCR negativa, la detección de anticuerpos negativos, IgM negativo, IgG negativo, probablemente el individuo no ha estado en contacto con el virus. Podemos estar en la fase presintomática en la cual podemos detectar, tener una PCR positiva. Como la cantidad de virus probablemente es muy baja o si es todavía baja, la detección de antígenos será negativa, los anticuerpos serán negativos. Durante la primera semana encontramos virus en la nasofaringe. Podemos también detectarlo por la detección de antígenos, probablemente porque la carga viral es muy alta. Ya podemos empezar a tener IgGs e IgM. En la segunda semana, probablemente ya no detectamos el antígeno vírico, pero sí podemos, como la PCR es más sensible, sí podemos seguir detectando virus en la zona nasofaringea. Las IgM y IgG son claramente positivos. Luego entramos ya en la fase final, en la tercera fase, donde a partir de los 15 días las IgM y IgGs son claramente positivas, sobre todo las IgGs. La PCR todavía puede ser positiva. Hay individuos que se ha descrito que incluso al cabo de un mes de haber finalizado la sintomatología pueden seguir dando PCRs positivas. Y luego al final ya terminamos con la fase de inmunización, en la cual encontramos IgGs positivas. Las IgM ya pueden ser negativas y la PCR y el antígeno es claramente negativo. La pregunta que nos hacemos en esta situación es, ¿realmente las personas con anticuerpos contra el SARS-CoV-2 están realmente inmunizados? Y este es un estudio de los primeros que apareció, en el cual es un estudio limitado, porque solo utiliza nueve pacientes, pero ellos observan que de la muestra que obtienen, que es una frotis nasofaringea, cultivan el virus. Esto quiere decir que al cultivar el virus, el virus se está replicando, pero que llega un momento, en el día 8, que los virus se siguen detectando, pero no se cultivan. Esto quiere decir que el virus pierde la capacidad replicativa, o sea, probablemente pierde la capacidad de contagiar. Y esto coincide con un elevado nivel de seroconversión, o sea, de presencia de anticuerpos. Sin embargo, en este estudio no analizan si los anticuerpos realmente son neutralizantes o no y qué función pueden jugar. En otro estudio posterior, en nuestro estudio con un número superior de pacientes, 175, en esto se encuentran que el 70% de los pacientes tienen un título elevado de anticuerpos neutralizantes frente al SARS-CoV-2. Hay un 30% que el título de anticuerpos, o sea, la cantidad de anticuerpos en el suero de estos pacientes es bajo. Y hay un 5%, no, perdón, sí, un 5% que no desarrollan anticuerpos. Y ellos terminan concluyendo que, a lo mejor, este 5%, la respuesta inmunitaria, pues son estos 75 pacientes, son pacientes que habían pasado la infección, eran pacientes curados, quizás este 5%, la respuesta inmunitaria ha sido una respuesta inmunitaria celular que no tanto humoral, como es el caso del estudio, del objetivo de este estudio. Con respecto a la respuesta celular, me gustaría presentar un par de estudios muy interesantes que analizan concretamente la respuesta de células T, CD4 positivas, reactivas, frente al virus. En este estudio cogen 18 pacientes que habían pasado la COVID-19 y 68 donantes sanos. Esto quiere decir que son pacientes que en principio no habían estado en contacto con el virus. Y encuentran que un 83% de pacientes que habían pasado la COVID-19 encuentran células linfocitos T, CD4 positivos reactivos, frente al SARS-CoV-2 y frente a la proteína o al epítopo del carboxi terminal de la proteína S. Y lo más interesante es que un 34% de los donantes sanos de un banco de sangre también tenían una respuesta frente a SARS-CoV-2. Todo y no había estado en contacto previamente con el virus. Ellos terminan concluyendo que la presencia de células T, CD4 positivas, reactivas, frente al antígeno S en pacientes COVID-19 aparece en un 83% de los pacientes. Pero lo que es curioso es este 34% de donantes sanos cero negativos, o sea que no tienen anticuerpos frente al SARS-CoV-2, también presentaban linfocitos T frente al virus. El papel biológico de las células T, CD4 positivas, reactivas, frente al SARS-CoV-2, preexistente en donantes sanos, no está claro, pero podría tener un papel protector en las infecciones por SARS-CoV-2. En otro estudio muy similar, aquí es un estudio más potente desde el punto de vista analítico porque utilizan 221 epítopos como antígenos que inducen la reacción de los linfocitos CD4 positivos. Y en resumen, en este estudio, ellos demuestran que un 50% de los individuos sanos que no habían estado expuestos al virus tienen una respuesta CD4 frente al SARS-CoV-2, o sea que igual complementa los resultados del estudio anterior. Ya, muy rápidamente, en la última parte de mi charla me voy a centrar en vacunas. A día de hoy hay más de 114 vacunas en evaluación preclínica, de estas 10 están en evaluación clínica. Hay cuatro estrategias para desarrollar vacunas, una de ellas es los virus, el propio virus inactivado o atenuado, los ácidos nucleicos, normalmente se utiliza el RNA mensajero que codifica la proteína S, que es la proteína más antigénica, y esta proteína, este RNA mensajero que codifica la proteína S, se puede vehicular en nanopartículas lipídicas que actúan como vehículo o en vectores. El vector más utilizado es un adenovirus o varios adenovirus, dependiendo de la casa comercial o te utiliza un adenovirus u otra. Y la tercera aproximación es utilizar proteínas purificadas para generar la respuesta inmunitaria. Este es un esquema que presenta seis de las vacunas que están en desarrollo. La CanSino es una vacuna que utiliza el RNA mensajero en el cual está conjugado, o sea, está dentro de un adenovirus, el adenovirus 5. La estrategia utilizada por Oxford también utiliza un adenovirus y también utiliza el RNA mensajero. La estrategia de la empresa BioNTech junto con Pfizer utiliza tres RNA mensajeros y dos proteínas, utiliza un pool antigénico. Moderna, que es una empresa con capacidad para producir mil millones de vacunas durante el año 2021. Esta también está basada en el RNA mensajero y en este caso está dentro de una nanopartícula lipídica y luego hay dos empresas JJ, Johnson & Johnson y Sanofi junto con GSK que utilizan también el RNA mensajero de la proteína S y la Sanofi utiliza un antígeno recombinante, una proteína que es la proteína S conjuntamente con un adyuvante. Para concluir mi charla, cuatro mensajes para llevarse a casa, primero de ellos es que la proteína S de SARS-CoV-2 tiene un papel importantísimo en la patogenia, presenta una mayor afinidad por el receptor que es SARS-CoV y la expresión de este receptor hemos visto que aumenta con la edad y también podría jugar un papel importante en toda la epidemiología de la infección. La PCR sigue siendo el método más utilizado para detectar SARS-CoV-2 y utilizamos a día de hoy dos sistemas, un sistema integrado rápido, alrededor de una hora tenemos el resultado, el problema es que tenemos un número limitado de muestras para procesar, plataformas específicas para un gran número de muestras, el resultado en cuatro o cinco horas y con estas dos plataformas podemos dar mucho juego al diagnóstico microbiológico. Hemos dicho también que el 70% de la población que ha pasado la COVID-19 tiene un elevado número de anticuerpos frente a SARS-CoV-2 y que las células TCD4 positivas reactivas preexistentes en individuos que no habían estado en contacto previamente con SARS-CoV-2 podrían jugar un papel protector en las infecciones por este coronavirus y finalmente que las vacunas que están en fase clínica están básicamente preparadas con ARN mensajero que codifica la proteína S y están vinculadas por adenovirus no replicativos o por nanopartículas lipídicas. Y eso es todo, muchísimas gracias por su atención. Gracias.